La Llega Las Lágrimas te están desfigurando, todita la belleza de tu cara Domina tu aflicción dulce Xiomara, domínate y no sigas más llorando Aunque sé que llevas por un punto penal, que te martiriza noche y día Como en esos tiempos en que tú eras mía, quiero que tus ojos vuelvan a brillar Las Lágrimas te están desfigurando, todita la belleza de tu cara Domina tu aflicción dulce Xiomara, domínate y no sigas más llorando Música Las Lágrimas te están desfigurando, todita la belleza de tu cara Domina tu aflicción dulce Xiomara, domínate y no sigas más llorando Música Y resplandesca de alegría Y guanter carnaval Música Y resplandesca de alegría Xiomara, domínate y no sigas más llorando Música Que lástima con Xiomara a mí me da Dime de la pena que llevas contigo Xiomara Que yo te vengo a consolar Que lástima con Xiomara a mí me da Canta conmigo y ríe conmigo Xiomara Y deja el llanto atrás Que lástima con Xiomara a mí me da Las lágrimas te están desfigurando, tu huella es angénica Que lástima con Xiomara a mí me da Levántate no pida más perdón Y goza tu vida Xiomara Que lástima con Xiomara a mí me da Música 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 Que lástima con Xiomara a mí me da Música Que lástima con Xiomara a mí me da Música Que lástima con Xiomara a mí me da Porque está triste y acongojada Si de gozar llegó la hora Que lástima con Xiomara a mí me da Xiomara te estoy llamando Xiomara no me responda Que lástima con Xiomara a mí me da Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!